Apple inauguró su conferencia anual de desarrolladores WWDC con una apuesta al día de su servicio de videollamadas FaceTime, que lo equipará al popular Zoom y con la presentación de nuevos sistemas operativos que difuminan cada vez más las fronteras entre iPhone. La firma que dirige TeamCut ha visto cómo durante el último año competidores de FaceTime como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams ganaban cada vez más terreno en medio de la pandemia y ha centrado esfuerzos en actualizar su servicio con todas las funcionalidades de la competencia. De esta manera, la renovada plataforma de videollamadas de la empresa introduce la posibilidad de crear enlaces que se pueden compartir con el resto de usuarios, lo que permite el acceso mediante la web a quienes no estén usando dispositivos de Apple, algo que no era posible hasta ahora. Además, añade un sistema de visualización en parrilla en el que todos los participantes en la llamada aparecen con las mismas dimensiones uno junto al otro y en modo retrato para difuminar los fondos de forma automática. Otra de las mejoras en FaceTime es la inclusión de audio especial, de manera que en una videollamada con varios participantes, la voz de cada uno de ellos sonará como si proviniera del mismo lugar en el que esa persona aparece en la pantalla. También en relación al sonido, la versión actualizada de la plataforma para videoconferencias de Apple es capaz de detectar y eliminar ruidos de fondo como obras o aspiradoras para que la conversación pueda escucharse con mayor nitidez posible. La versión renovada también incluye SharePlay, una herramienta para escuchar música o ver películas y televisión de forma simultánea con el resto de usuarios durante una llamada, tratando así de aprovechar la popularidad de este tipo de actividades que han alcanzado niveles altos desde la aparición de la COVID-19. Para Marca TV, Chauver García.